Vale gente, nos encontramos en el entrenamiento de hongos, estamos aquí ya con el cabezabombo este. Vamos a comenzar con el primer puzzle de las gelatinas, que tenemos que encontrar la forma que tenemos a un lado. Tienen que quedar las líneas rectas y del mismo color. Vale raza, entonces, nuestro primer movimiento va a ser intercambiar el primerito, el que tenemos abajo. El naranja lo intercambiamos por el rosa, vale. Ahora nos quedamos así, el rosa en medio lo movemos para arriba como segundo movimiento. Ahora, el amarillo que quedó en medio lo movemos hacia un lado. Y ya por último, el naranja va hacia arriba y el amarillo que está a mero abajo va para en medio. Y ahí quedan las líneas rectas, el primer puzzle. Aprendimos un movimiento nuevo. Hidrobomba. Ay, no más. Este entrenamiento Pokémon. Vale raza, pasamos con el segundo, con el champi-bol, tío. Ahora, habrá que leer nuevas reglas. Mediante la opción de copiar, podrás copiar el color para agregárselo a otro distinto, vale. Aquí podemos hacer una copia de colores. Por ejemplo, aquí nos falta un rosa. Entonces creo que habrá que cambiar uno verde, ¿no? Por uno rosa, vale. Le picamos al rosa y cambiamos justo el verde que teníamos a un lado y ya tenemos la fila de arriba que viene siendo rosa. Ahora, el de en medio vamos a picarle a rotar, ¿vale? Y estos cuatro se van a mover, se van a rotar una casilla. Y de igual manera, con este verde, el cual les apunté, con un puntito rojo, le vamos a picar a rotar. Y aquí, mágicamente, se va a poner, como debe de ser, ¿vale? Aquí tenemos el segundo puzzle, gente. Y nos vamos al tercero, que son cuatro champiñones los que tenemos que mejorar. Pasamos con speed y champiñones, gente. Increíble nombre, ¿eh? Increíble. Vale. En el siguiente, el primer movimiento que vamos a hacer es rotar la primer casilla. O sea, la primer gelatina azul la vamos a rotar, ¿vale, gente? Esto se va a quedar así. Una vez que lo tengamos de esta manera, vamos a darle a la opción de copiar la gelatina verde hacia la derecha, que era una naranja, ¿vale? Ahora tenemos dos gelatinas verdes. Falta una todavía. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a darle nuevamente a copiar. Y vamos a copiar la que está abajo en medio, ¿vale? Ahí tenemos las tres gelatinas verdes. Ahora la gelatina verde de abajo la pasamos al medio. Y después hacia arriba. Y ahí quedaría el tercer puzzle de las gelatinas. Con speed y champiñones. Le desbloqueamos un podercito. Y ahora vamos con frigoseta. ¿Eh? Pedazo de nombres que les puse no a mis champiñones. Entonces, usa la función de predefinida para colocar una posición correcta de una receta que dispongas. Ok. Vale. Eh, parece que aquí en predefinido, si le picamos a un lugar, se van a poner estas cuatro gelatinas de este color, ¿vale? Obviamente está predefinido. Entonces, vamos a checar este predefinido aquí mismo, en la primera gelatina, ¿vale? Ahí quedó. Cambia la posición de estas cuatro gelatinas. Ahora, la morada que está en medio la pasamos para arriba. Y pues ya la amarilla que queda, lo mandamos arriba. Y quedan ahí las tres líneas. Épicamente, ¿vale? Ahí quedarían los cuatro puzles, gente. Los cuatro champiñones. Ya les conseguimos sus ataques, sus poderes Pokémon. Ahora, lo único que queda es reclamar las recompensas, gente. Se van al apartado en donde están las protogemas y todo esto de recompensas. Reclaman. Y eso sería todo por el día número uno en estos puzles. Nos vemos en un próximo video, gente. Se me cuidan y bye. ¡Gracias!